¡Saludos, usuarios! Hoy tenemos otro vídeo de Play Quiz. Estamos en racha. Es muy fácil. Vídeos de Play Quiz. Easy. Es como una pizza. La metes al horno, pum, y sale hecha. Ya está. Pues esta vez es... Adivina el logo por el zoom. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a poner logos, espero que conocidos, como muy de cerca. Muy, muy cerca así. Que lo veas como un píxel del logo. Y tenemos que adivinar qué logo es. Bastante fácil yo creo, eh. Bastante easy. Estoy listísimo. ¿Reconoces este logo? ¡Hombre! Esta es la barba. Al principio te voy a decir qué mierda es esto, pero es la barba del de KFC. Del Dr. Hoopers o como se llame este. Ahí está. KFC. Vale. Este es el de Apple. El logo de Apple. Pica manzana mordida. ¡Bien! ¿Apple fácil? ¿Reddit? ¿Y si viniste a ir a la noche? Esto es el Barça, ¿no? ¿Han metido el logo del Barça? Bueno, a ver. Es un equipo de fútbol. Supongo que es una marca también. El logo del Barça. Creo que... Vamos, como no sea el logo del Barça me muero. Ah, vale. Genial. Vale, pues llevo 4 de 4. Fútbol Club Barcelona. ¡Uy! Esto va a ser difícil, ¿eh? Es una E con una hoja. Es una hoja, una E. Esto es Oceanics. No, no es Oceanics, ¿eh? O sí. ¡Pepsi! Casi, ¿eh? Esto es Spotify. Spotify. Ya ha salido la sexta temporada. ¡Minecraft! Mira, hablando de Minecraft. No, WhatsApp es parecido, pero... Pero es todo verde. No solo con líneas. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Esto es... Las patatas. Si me acabo de comer unas patatas de estas ahora. Un poquito. Las Pringles. Las Pringles. Esas. Pringles. ¡Esa! Vale, he fallado una, ¿eh? He fallado solo una de momento. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? Sí lo sé. Este es mi móvil. Esto es mi móvil, creo. Xiaomi. ¡Oh! ¡Soy buenísimo! Subway Surfers. No, Subway solo. Subway. Es que... Voy a tope. Warner Bros. ¡Bua! ¿Cómo soy tan bueno? Xiaomi mejor marca precio. Cuidado, ¿eh? Cuidado con el Xiaomi. Este lobo es muy conocido. Starbucks. Como acierto... 43 no puedo acertar ya. Porque he fallado una, ¿eh? Pero cuidado. Cuidado. Uy, ¿qué es? ¿Qué es esto? Un Kirby verde. O sea, me viene uno a la cabeza, pero no sé cómo se llama. El del búho. El del búho es verde, ¿verdad? ¿Cómo se llama el del búho? No sé ni para lo que es, la verdad. Creo que es para encontrar piso. Pero no tengo ni idea. No, no sé cómo se llama. Duolingo, decís. Duolingo es... Será... Igual es Duolingo. Pero no sé. Era Duolingo, ¿vale? Es fallo. No me acordaba cómo era. Eh... Kellogg's. ¿Puede ser esto? Esto creo... No sé si es Kellogg's o qué es esto. No me lo puedo creer. Coca-Cola. Es Coca-Cola y lo he visto al principio del vídeo. Tres fallos de momento. No sé qué es esto. No lo sé. XXX. Luis Butón. Nada. Amazon. Esta sí, esta sí. Vale. Cuatro fallos. Voy bien, voy bien. Lego. Hostia, Lego. De lo que empezó. Piezas a lo que ha sido, eh. Que han sacado series, han sacado películas, han sacado de todo. O sea, Lego ahora mismo, pronto marca de ropa de Lego. Fijo. Esto no sé qué es. Algo... No tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea. No lo sé. No lo sé. Ah, sneakers. Vaya. Uh... ¿Qué? Eh... Crunchyroll. ¿Es Crunchyroll esto? Uh. Yahoo. Muy triste, eh. Muy triste. Eh... Tampoco lo sé. ¿Cuántas he fallado? Disney. No, no sabía cuál era, eh. O sea, la he leído en el chat. Es Disney Plus, no. Siete fallos. Siete fallos. Tengo que acertar más, eh. Me cago en todo. Eh... Razer. Razer. Sí, es mi silla. Es mi silla. Esto es Razer. Por supuesto. Bien. Uy. Google Maps. Mierda. Me ha troleado, eh. Es casi lo mismo. Nueve fallos. Android. Esto es Android, ¿no? No, esto es Google. Es Google. ¿Qué coño de Android? Es Google. Claro, claro. Android, ¿sabes? Eh... Lamborghini. Es como mi coche este. Eso es. La NASA. Red Bull. Sí, Red Bull. El de Red Bull ha cambiado, eh. No es como antes. Uh... Twitter. Es Sonic. No es Twitter, es Twitter. Eh... El Firefox. El Mozilla. Mozilla Firefox. Nah. Ahora ya voy. Ya voy bien. He fallado un 9 de momento. Discord. Sí, Discord, Discord. Acabo de ver qué parte, sí. Tengo dos opciones. O Pizza Hut. O Taco Bell. Ahí la Virgen. Burger King. Voy borracho, eh. Voy borracho. Eh... ¿Qué mierda es esto? Esta, encima, esta no sé qué es. Vale, he fallado 10. What's up. Es verdad. Joder, pero ya... Qué asco. Ah, pues esta también fallo. Uy. He fallado 11 y esto no sé qué es, eh. Esto es... Algo de superhéroes, puede ser. O Carrefour. Carrefour, eh. Igual sí. Pokémon. Nah, mentira. ¿Esto qué es? Una T. Esto es una T. Bueno, igual no es una T. Y esto una F. Una E. No lo sé, es que... Es que no lo sé. Tampoco no lo sé y no quiero leer el chat porque también contaría con fallo. Fortnite. Joder. No, y tampoco sé esto. Ay, la Virgen. Soundcloud. ¿Puede ser esto? Por favor, dime que sí. Insta. He fallado 14. No acierto 25, eh. Netflix. Venga, se puede remontar. Se puede remontar. He fallado 14. Todavía puedo remontar, eh. Movistar. Lo he dicho súper convencido. Estaba seguro que era Movistar. No me lo puedo creer. 15 he fallado. Eh... No sé qué VPN. Es algo de VPN. NordVPN. No, me retiro. Me retiro. He fallado 16 ya. Estoy fuerísima. PlayStation. Eh... Es un infinito. Es... No sé qué es. Zoom. Meta. Mierda, tío. El Real Madrid. El escudo del Real Madrid. Refor. Windows. Eh, Microsoft Windows. Es lo mismo, eh. Estaba bobísimo. Pero Microsoft Windows es lo mismo. O sea, es la misma marca. Que sí, que sí. Que es lo mismo. Es lo mismo. TikTok. Te doy por buena. Ah, ah. Y esto es como una personita, ¿no? ¿Has visto? Parece una persona. Nickelodeon. Nickelodeon. Presta mucha atención. McDonald's. La hasta, ya está. Hemos hecho, eh. Lo hemos conseguido. Por un momento he paniqueado, eh. He paniqueado. Pensaba que no lo iba a conseguir. O sea, han empezado a salir logos que no tenía ni idea. Y otros que sí sabía, pero no los he reconocido. Me ha asustado, eh. El de Nickelodeon ha sido sacadísima. El de Nickelodeon. El de Xiaomi. El de Xiaomi. Os habéis quedado flipando. Habéis dicho, pero este tío está loco. Efectivamente, estoy loco. Les睿 conduce. Escut. Los abiertos. Si te vino el de Tommy. Techniques accidentes evinencia. Se requirements. Descubre no很有 ajout. Los abiertos. Los abiertos. allein. Los abiertos al Unknown. Los abiertos. Los abiertos. Los abiertos están, ya está loco. Los abiertos. PasanBonitos. �ほiertos. Los abiertos.